En la siguiente nota conversamos con el colega periodista Alberto Medina Méndez. Estuvo en el exterior disertando sobre temas más que importantes. Le contamos el saldo que ha dejado este viaje. Una linda experiencia, un evento organizado por la Federación Interamericana Empresarial que convocó a esta actividad que se llamaba Ciudades Amigables con el Emprendimiento. La oportunidad de viajar allí y de disertar en un ámbito totalmente diferente al de Corrientes. ¿Qué dijiste? ¿Qué enseñaste? Intenté hacer una aproximación de lo que deberían hacer los gobiernos y fundamentalmente las ciudades y los países en materia legislativa. Hacer pocas normativas claras, transparentes, un poco lo que es la experiencia argentina donde los legisladores lamentablemente regulan demasiado, ponen muchas normas, orientan la economía y termina eso siendo muy malo para los emprendedores. La idea es hacer reglas claras, transparentes, pocas, simples y tratar de romper un poco con la burocracia que es este mar que nos acecha a todos fundamentalmente en América Latina. Y hacer algo que a vos te gusta, dar charlas. Sí, la verdad que es un costado que me gustaría todavía desarrollar mucho más. Esto de poder, la tarea de orador y fundamentalmente de difundir las ideas como comunicador. Fue una buena experiencia con gente de muy buen nivel en una ciudad que comercialmente es muy importante, la más importante de Ecuador. Y un ámbito de más de 1.200 personas que realmente fue imponente en un lugar como el Hilton de Guayaquil que también tiene su costado interesante. No es un ámbito en el que uno esté muy acostumbrado a disertar. Y uno se pregunta cuándo en Corrientes porque habitualmente vas a Buenos Aires, vas a Asunción, ahora en Ecuador. Hay una frase que me parece que representa bien esto. Nadie es profeta en su tierra. En general nos pasa un poco esto afuera, nos dan un plafón, una posibilidad que a veces en el lugar propio no se da. Pero bueno, le pasa absolutamente a todo el mundo, no hay que dramatizar en esto. Y de alguna manera también aquí en Corrientes siempre hay algunos amigos que te convocan y te invitan, aunque sea para charlar en un café y conversar de los temas que nos interesan. Imagino que en líneas generales y en lo personal, un saldo más que positivo. Saldo positivo, una oportunidad que hay que trabajarla. Todo hace pensar que van a haber posibilidades como estas que se van a repetir. Dependerá muchísimo de lo que sigamos haciendo profesionalmente. Y por supuesto que te abre la cabeza y fundamentalmente te hace entender que en realidad todos, todos, somos ciudadanos del mundo.